Ahora, voy con la pregunta Tú me dijiste que pasaba si a esta que estaba aquí, estaba elevada al cuadrado, ¿cierto? O sea, quedaría igual así, pero en vez de ponerle aquí al cuadrado más 2 al final, sería aquí al cuadrado más 2 solo Eso, en tal caso, tú puedes tratar a esto, si quieres, como una función externa Y 3 y el 2, se puede ver lo que sea Exacto Y queda x al cuadrado más 2 Puedes ver por ahí, es una opción, no es la única Observa que x al cuadrado más 2 puede ser esta x que está aquí y este cuadrado más 2 es esta Y al derivar esto va a cambiar, ya no es esto Lo vas a ver como x a la 2 tercios, deriva y saca esta cuenta Y al resultado, ¡pum! En tal vez la x al final le metes x al cuadrado más 2 Eso es una manera Otra forma Nada Tú tratas el raíz cúbica de x al cuadrado más 2 elevado al cuadrado Se te da la gana, se te da la gana, se te da la gana Pueden agarrar este panel y ser el primero al cuadrado más 2 veces el segundo por el segundo Más el segundo al cuadrado Y eso es la respuesta Y aplicar esto mismo, solo que en vez de escribir aquí x al cuadrado más 2 es x al cuadrado más 4x al cuadrado más 4x Y después al derivar este de arriba afuera te queda 4x a la 3, 8x Ya, 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 ya Esa es otra forma La otra manera que tú me estás diciendo Yo digo como sustituir en la, en la, en la, exacto, en la, ¿cómo te dice? En la broma que tú nos diste de 1 sobre n raíz de n de x menos 1 ¿Sabes? De n menos 1 Yo digo sustituir en esa Si Si, porque ahora x es todo esto Exacto Si, si, ya, ese es otro mecanismo O sea, yo digo como sustituyendo simplemente dos puntos Si, si, aquí colocas el 2, aquí colocas el 3, aquí colocas la raíz cúbica Y aquí colocas el x al cuadrado más 2 que está dentro de la raíz Y aquí, el menos m que es elevado a 1 Que es el que es, exacto, esa era mi pregunta Si, si, pues y ya tienes la derivada de 1 Ahora, esto Porque como estás tomándolo Como el 2 y el 3 es parte de la función de afuera Tienes que multiplicarlo por la derivada interna Que es el que decoderaba más 2 Que sería 2x Y te queda un 4 aquí en el que fuera No, así no hay de No, lo porra Es que es, en, 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 en No, no, pero como, como lo viste muy, muy generalizado Quería que, para ver si entraba la, a lo más simple Pero faltaba la falta esto Exacto, claro, faltaría la derivada interna Pero ya con ese 2 ahí simplemente La agregada anterior simplemente sería un 2x Que sería un 4x Sí, porque él lo está viendo es así Que es como si tuviese la raíz cúbica De x del cuadrado Exacto Entonces, la raíz cúbica de algo del cuadrado Si lo aplicas con la propiedad del principio Que les comenté el que se las había hecho por ahí Eso también sería arreglo de la cadena Sí, le volvamos porque la función interna Es que podríamos poner en ese caso Entonces está diciendo M2N3 Por eso colocas M arriba De este aquí De la raíz cúbica De lo que está en la raíz de este menos este Y por eso sería 3-2, 1 Ahora, si aquí está x al cuadrado más 2 Aquí va x al cuadrado más 2 Y todavía, como esto funciona ahora Arreglo de la cadena de esos Que es lo que está aquí Pero arreglo de la cadena de esos En 2 bajas me quedaría 2x al cuadrado más 2 Y después la agrega interna que sería 2x No, 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 arreglo de la cadena Para este pedazo nada más pronto No, no, pero yo te digo Si te estoy quitando Te estoy extrayendo esa impresión nada más Esa, esa te la estoy extrayendo con el cuadrado No, con el cuadrado Ah, no, si es con el cuadrado ya no es esto Aquí no va usted 2 Pero aquí es lo mismo No, ya va Mira, deriva con la regla de la cadena de esos Ah, no, pero con el 2 afuera Sería 2 que multiplica x al cuadrado más 2 No, porque ahora estás tomando que esto Es parte de la función y 3 y m sería 1 Estás tomándome esto como la función interna ¿Me explico? Si lo hace así como sería ¿Cómo está diciendo esto? Es tomarlo de esta forma Voy a borrar esto aquí Bueno, vamos Ahora lo escribí en un momentito O sea, era raíz cúbica de x al cuadrado más 2 elevado al cuadrado Ahí él está tomando como que Voy a poner esto en verde Ahora bien x al cuadrado más 2 Elevado al cuadrado Si lo haces así Píllate que el exponente de la función es 1 Y ese sería el m Que va en el numerador Y aquí tendría 3 Raíz cúbica Sería 2 ¿Dónde? No, 1 más 2 Para el caso que estoy haciéndolo ahorita sería 1 ¿Pero por qué sería 2? ¿Por qué estás tomando la 1? Porque estoy tomando todo esto como una función interna Ah, estás tomando todo eso como 1 Claro Si yo le pongo este 2 ahora en el El 2 es parte de algo llamado Raíz cúbica de x al cuadrado más 2 Que también lo podría hacer También lo podría hacer Si olvidándome de este 2 También lo podría hacer tomando este pana Completa como la función interna Que sería lo ideal Claro Entonces Haciéndolo de ese mecanismo Tú dices Bueno La derivada de la raíz cúbica es Esto ¿Qué es lo que está dentro de la raíz? Esto Ah, bueno Te explicas aquí Que es al cuadrado más 2 Elevado al cuadrado Te queda 2 Por 2 aquí es 4 Y después a eso Tienes que multiplicar Por la derivada De la función interna Y la derivada de la función interna Es todo esto Y tienes otra regla de la cadena Que es al cuadrado y después la dictamos Que es irse por el camino más largo Pero es una forma ¿Es la causa de la subida? Sí ¿Pero da el mismo resultado? No, después de que dan el mismo resultado ¿Dale bien? ¿Dale bien? Pero hacerla sería exacto Hacerlo bien sin equivocarse Con la derivada interna Que se le pone este Siete, ese Que se calle Y sería ideal que lo practiquen Por varios mecanismos Vean que es el Vanillor El que hicimos hace rato Que era raíz cuarta De x a la 3 lo trabajamos como x a la tres cuartos o lo puedes trabajar como una función raíz cuarta donde lo que está dentro es otra función es como si la m la usaras una sola vez si lo vas a poner en el numerador o si lo vas a agarrar en la regla de la cadena no lo puedo usar en la uv usando lo de la fórmula que tu no viste esa de la fórmula esa fórmula que yo coloque allí que es para, esa fórmula que yo coloque allí que es para este caso yo voy a hablar claro yo esto, cuando ustedes quieran derivar lo que les dije que era m entre n raíz enésima de x a la m menos n es impresión n menos m, gracias por la corrección n menos m esta fórmula yo se la recomiendo para este tipo de casos para esos para este tipo de casos mi recomendación es que lo hagan por regla de la cadena a menos que estén claro en que diablos están haciendo para escribirlo así porque al final esto va a estar multiplicado por una derivada interna claro, pero ahí por derivar la por regla de la cadena quedaría quedaría dentro de x al cuadrado más 2 al cuadrado al cuadrado no, no, pero ya es el resultado ah, ok ah, no, el resultado es como si le traba estás entrando el eje menos m te está dando en verdad lo mismo si me entiendo si, no, marico porque fíjate que aquí te va a quedar este 2 y 2 me queda esto y ahora 4 y este 4 y con este 3 va a salir uno afuera que me va a anular cuando yo derri de arriba o sea, por los dos mecanismos de igual se los aseguro que por los dos mecanismos de igual vamos por la regla de la cadena ¿en qué manera? el de arriba si lo quieras hacer por regla de la cadena sería tomando lo que está en verde como una función interna todo la derivada de la raíz cúbica es un tercio de la raíz cúbica de lo que está dentro de la raíz elevado al cuadrado ¿ves? esa es la derivada de la raíz cúbica y en este caso lo que está dentro de la raíz es esta función que es x al cuadrado más 2 elevado al cuadrado y a eso tienes que multiplicarlo por x al cuadrado más 2 elevado al cuadrado y tienes que derivar eso que es la ahora está la potrofeía ¿no? ahora voy a continuar ahí entonces aquí sería en el numerador la derivada de esto que no la voy a hacer todavía para no generar ahí un digamos un ruido de ustedes sin pedro yo voy a ponerlo así todavía no he derivado la función allá abajo voy a escribirlo como raíz cúbica de x al cuadrado más 2 y observen que aquí por potenciación 2 por 2 me daría 4 ¿no? ahora voy a hacer la derivada de arriba y observen que sería una función elevada al cuadrado lo puedo escribir entonces así por este pan si tienes x al cuadrado más 2 y eso que está elevado al cuadrado ¿qué pasaba cuando teníamos algo elevado al cuadrado? para el caso de x bajábamos el 2 y al exponente le restábamos 1 ¿se acuerdan? era algo así si es x aquí va la x ahora si es x al cuadrado más 2 se baja el 2 igual y aquí queda el x al cuadrado más 2 y 2 menos 1 sería 1 aquí el exponente 1 pero por ser otra función interna a esto ¡pum! la hay que multiplicar por la derivada de x al cuadrado más 2 que es la función interna el 1 ya lo puedo quitar del 1 entonces queda de estos dos ¿no? que sería aquí voy a quitar todo esto 2 por x al cuadrado más 2 y la derivada de esto es 2x ¿ok? organizando todo esto 2 por este sería 4 voy a ponerle x al principio 4x al x al cuadrado más 2 esto es la derivada de esta expresión que es lo que voy a sustituir aquí en el numerador entonces te queda de esta forma 4x que multiplica a x al cuadrado más 2 sobre 3 raíz cúbica de x al cuadrado más 2 elevado a la 4 ahora por favor para el bola este exponente es más grande que este ¿sí o no? cuando este exponente es más grande que este por 1 tú ves este panel lo vas a escribir afuera y adentro te va a quedar si aplicas el de f 1 y 1 dentro y fuera entonces ¿cómo se reescribe eso? así 4x x al cuadrado más 2 sobre 3 x al cuadrado más 2 que sale con exponente 1 por raíz cúbica de 1x al cuadrado más 2 que quedó dentro de la raíz con exponente 1 también y observen que el que quedó afuera que está multiplicando se anula con el que quedó arriba y al final es 4x sobre 3 por raíz cúbica de x al cuadrado así lo ves sería el 2 al principio que sería el m si lo pones arriba y después haces la derrida exactamente hacemos el contraste pero que hay que dar un m del otro mecanismo con la fórmula que tú dices de bola el m lo pones como una constante ahí va ahí está ahí el grado más de completo si lo ves del otro mecanismo y esto va a quedar montado en la fórmula sin problema en el canal lo puedes ver así que el 2 en vez de pertenecer a esta función el 2 lo puedes trabajar de esta manera x al cuadrado más 2 ¿si? entonces si el 2 en vez de tomarlo en vez de aquí como parte de la función interna y lo tomas como que este 2 es parte de la función externa para el caso hipotético cuando teníamos raíz cúbica de x al cuadrado ahora es algo elevado al cuadrado y ese algo es esto ¿no? para este caso nosotros dijimos que si teníamos raíz enésima de algo elevado a la m era m entre n por raíz enésima de x a la n menos n ¿si o no? si lo aplicamos así ahora observen que lo que está en verde que es x sería x al cuadrado más 2 y esto es una función si lo tomamos lo que está en negro como la primera derivada después hay que multiplicarlo por la derivada interna que es x ¿no? entonces si quiero derivar esto usando este mecanismo oh aquí falta la foto si quiero la derivada de esto sería esto sería entonces 2 en el numerador 3 en el denominador raíz cúbica de lo que está dentro que es x al cuadrado más 2 elevado a quien a n menos m a n menos m que sería 3 menos 2 que es 1 es decir queda así pero eso hay que multiplicarlo ahora por la derivada de la función interna que sería la derivada de este pana que es x al cuadrado más 2 por el de la cadena y desde ahí que si derivo esto es 2x ¿está bien? es por ejemplo fácil si derivo esto como 2x por este 2 me queda aquí arriba 4x y chao no pueden ver por ahí no pueden ver por ahí o sea si lo trabajamos más pero así no de aquí ya ya justo quedaría por lo de esto ya se me hace ya lo mismo 2 por 2x que es la derivada de esto 3 3 cúbica de x al cuadrado más 2 y eso te da el mismo 4x sobre 3 cúbica de x al cuadrado más 2 entonces ver este 2 como potencia de una función interna por el de la cadena llegas a esto pero ver este 2 como un exponente interno para otra función cúbica da el mismo es lo que le quería hacer como era la pregunta ¿verdad? si yo hasta la pinta porque al final ves el contraste y se entiende y la teoría queda bien porque puedes ver la función interna y la externa de distintas formas pero al final no me acuerdo pilas pilas con esto de que esto que está aquí no está conectado con el ejercicio lo voy a poder utilizar directamente con el ejercicio si acuérdense que el ejercicio arriba de la cadena que coloque hace un momento hace un segundo él tenía un polinomio multiplicando una raíz y adentro de esa raíz no tenía este 2 yo se lo puse después para ver los dos mecanismos como era ¿verdad? si este es como otro ejercicio que queríamos derivar por dos mecanismos ok